Y como lo bailan, y como lo gozan, en México y en la Unión Americana, ¿con quién, con quién? Allá en Argentina, discusiones Megatropi, con Juan Carlos, baila, goza Y para el sonido, para Fox, el señor de la radio, allá en Los Ángeles, California Y para el sonido, para Fox, el señor de la radio Y para el sonido, para Fox, el señor de la radio Y para el sonido, para Fox, el señor de la radio M. Cruz y Mateo Santiago, y el pollo Esto es para ti Sonideros Sonideros